Ay, no puede ser, otra vez llego tarde al trabajo Bueno, ya que Tengo que ir a entregar este informe, o si no ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasó por ahí? Se hizo Pedazos el suelo ¿Eh? ¿Qué es eso? Me voy a acercar A ver si no me golpeo los pies Ay, mierda Es un Omnitrix Wow Ah, Head Omnitrix Uh, su madre Bien Creo que si mal no recuerdo Había un alien que servía Para llegar a toda velocidad a cualquier sitio Creo que ese me serviría ahorita XLR8 Veamos Uh, sumare Que bien Ahora el problema es como salgo de aquí Como voy a salir de este lugar Tengo que llegar rápido a mi trabajo Creo que ya lo conseguí Te voy rápido Por aquí Por aquí Uh, uh Esto está muy rápido Bien Bien, con esto puedo llegar al trabajo ¿Qué? ¿Qué sucede? No me destransforme No voy a llegar pronto Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo Un nuevo complemento Que bueno, no es tan nuevo Porque ya salió hace una semana Creo que ¿Qué dices, Gwen? Dice que den like Bueno El video de hoy Se trata sobre un complemento De Ben 10 Que está muy guapo La verdad Tiene animaciones bastante buenas Y se ponen a hablar todos ahí detrás mío Déjenme hablar Bueno Empecemos A mostrando Los personajes que trae este complemento Bien Este complemento trae Al abuelo Max En En tres aspectos Uno con ¿Se pueden callar? Déjenme hablar Uno con un arma Otro con un brazo robótico Y Uno normal Y aquí trae a Kevin Kevin me da la espalda A ver No seas tan vergozoso con la cámara Mírame perro Nos trae esta chica Que sin mal recuerdo Era una maga Que usaba magia negra Nos trae a este Bilgax No me gusta tanto su diseño Pero está Está bastante bien Aparte le puedes pegar aquí Y le das No es como en otros complementos Que le tienes que pegar En los pies Pueden hacer silencio De aquí trae estas De aquí Que los genera Allá De ahí trae a Ben 10 En el Omnitrix También trae a Gwen Y cada uno Con sus propias frases Y el Omnitrix La Rose Bucket También la trae Está Bastante chida El problema es que Al manejarla Es bastante mal Bueno No se puede manejar bonito Aquí tuve un problema Con la Rose Bucket Bien El abuelo Max No puede coger el Omnitrix Pero te puede atacar Con Sus armas Estas dos En esta fase No te puede No No ataca Tan fuerte Kevin Si es bastante fuerte Kevin absorbe El poder del suelo Ya hace daño Cuando absorbe El poder del suelo Y se hace de esta manera Y cuando está Si está bastante Chetado Kevin También puede coger El Omnitrix Pero cuando Que estás haciendo Kevin Kevin También puede coger El Omnitrix Y ahí está Se transforma En En Kevin 11 Ahorita está Intentando atacar Nuxu ¿Cómo? Ben También Se me lió Esta madre Ben también Podía coger No Su madre ¿Qué sucede? ¿Qué carajos Rompen los bloques Invisibles Oye Deja La Rosebok Que no se puede defender Bueno Ya que se me ha liado No me queda Otra Que no El Omnitrix Lo hicieron Pedazos Bueno No me dejan Otra opción Que encargarme Yo de ustedes ¿Quién sería Bueno Para esta misión? Cuatro brazos Ahora van a ver Perros Vení a cabos Vete al carajo Kevin Levin No Ya me tragué El suelo Tú también Vete al carajo No puedo Hacer una Daz ¿Dónde está Kevin? Vilgax Aunque Vilgax No tiene tanta vida Pero va a ser fácil Encargarme De él Ya está También pueden romper Los bloques Invisibles Y la Bedrock El cuatro brazos Eh tú Esperen que Quiero que me ataquen Quiero ver Cuánto quita Ataquen perros Ah Genera Genera Estos de aquí Me acaba de dar Hambre Me acaba de dar Nauseas ¿Por qué no pego? Se van a matar Yo me Me voy A ver Abuelo Max Ayude 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 Si Abuelo Max Ayude Están haciendo A ver tú Deja de hacer hechizos No No quiero cavar También También al Destransformarse Tiene esta animación Del Omnitrix Bastante buena Esa Y el Omnitrix Se pone rojo Y hay que esperar Hasta que llegue Al 100% De su carga Para transformarse Bueno Después de un pequeño Percance Ya me encargué De todo Que mal Se me arruina todo Pero supongo Que tendré que hacerlo De otra manera Bien Los personajes Que pueden Coger el Omnitrix Son Kevin Ben Y Gwen Ben cuando coge El Omnitrix Ah no este es mi Omnitrix Esperen No puedo darle Mi propio Omnitrix Ahí está Ahí no Ven cuando coge El Omnitrix Se puede defender Ahí está Ya ahí lo tiene Toma Ataca Se transforma Ahí se transformó En diamante Si Ya Ahora Kevin Levin También puede coger El Omnitrix Coge el pinche Omnitrix Y se convierte En Kevin 11 Quien ganara Esta batalla Se le Ven Le dura muy poco El Omnitrix Y se murió Tiene esa animación Al momento de morir El Omnitrix Al ser destruido Hace una explosión Explota todo Lo que esté a su paso Tiene muy buenas animaciones Este complemento El abuelo Max Viene con 3 versiones Diferente Con la arma Intergaláctica Con el brazo Robótico Y Normal también Ahí está Uh Como que salto Tiene esta animación Muy guapa De atacar No sé No sé que está haciendo Pero bueno Bien Para conseguir El Omnitrix Podemos encontrar Un Ben 10 Con Omnitrix Y matarlo Y así Conseguiremos El Omnitrix Tiene un tiempo De carga No tan Largo Así que Va a ser bastante fácil Transformarnos Rápidamente Para elegir un alien Solo tienen que Toca la pantalla Y va cambiando Ahí está bestia Vamos probando Uno por uno Y ahí está ya Bestias No tiene No tiene mucha habilidad Solo tiene La de Brincar De alto Y puede cavar Hacia abajo Eso sería Todo lo de bestia Puede cavar Hacia abajo Bastante veloz Solo puede Con tierra Con piedra No puede Bien Ahora hay que Solo esperar Un minuto Y medio Creo que O menos Creo 30 segundos Máximo Para que se cargue El Omnitrix Por cuestiones De tiempo No puedo No puedo Amostrar Todos los aliens Así que No los voy a Espoliliar Y voy a dejar Que prueben El complemento Y el siguiente Alguien Es uno de los Que me gusta Bastante Su diseño Y sus animaciones Me impresionan Bastante Bien Ya mismo Se carga El Omnitrix Y ahí Ahí está También lo podemos Ver a la imagen En Tercera persona Ahí nos sale Bestia Cuatro brazos Matea Rix XLR8 Ultra T Diamante O era Diamantus No me acuerdo Aquí está Insectoide Fantasmagórico Y Canobolorix Está bastante Chido Su diseño Y Algo que me Gusto bastante Y me ayudó A aplanar El suelo Fue lo que Lo que puede Hacer Que es esto Esto Hacerse bola Lo malo Es que El mundo Está con un poco De lag No carga Rápido Y Nos quedamos Al agua Pero está Bastante Chido Que se pueda Hacer bola Me ayuda Bastante Aplanando Aries Ayuda Artísimo Bueno No sé Cuánta fuerza Tenga Voy a probarlo Con esa Oveja Ahora Como sugo Estaba Un poco Bugueado Pero aún así Me gusta Y esa Oveja Como se murió Así es Esto de Hacerse bola También Baja Bastante Vida A los Enemigos Déjame salir También También puede romper Sin la necesidad De hacerse bola Con la mano Solo tienes que ir Caminando Y tocando la pantalla Para que pueda romper De la sola Otra cosa Otra cosa muy importante Es que no pongan Objetos Cuando están Transformados Porque les Desaparece Los objetos Y otra vez Soy un oso Bien El siguiente Alien va a ser Diamante Porque tiene Propiedades Que tengo Que mostrarlas Los demás Aliens Ustedes mismos Descubran Sus cualidades Diamante Tiene varios Comandos Que sirve Para hacer Diversos Ataques Así que Tengo que Mostrarlos Yo sí Bien Ahora toca Diamante Ahí está Diamante Bien Ahí está Ahora Para hacer Ataques De diamante Solo tienen Que agacharse Y hace Un ataque Este es El ataque Para avanzar Estas cosas Diamante También puede Romper Bloques De las olas Solo tienen Que caminar Así Y tocar La pantalla Y ya Rompe Bloques Un comando Para hacer Más Ataques Sería Este Función DH Espiques Circle Ya está Ahora hace Esto Ah no Esto no era Eso de ahí Eso de ahí Esos diamantes Que vieron Haciéndolo A Kevin 11 Son los diamantes Que Puede hacer Diamante También Ahora Si mal sé No tiene Más ataques Aparte De los que Ya se mostraron Función DH Spikes Line Ese es El otro Ataque Que tiene Una línea Recta De Diamantes Bueno Eso sería Todo Por el Complemento De hoy Nos vemos En el Siguiente Vídeo Se me Cuidan Bye No Ok No darüber No